La investigación en contra del presunto feminicida de Iztacalco sobre las víctimas, sobre lo que México ha perdido con estos feminicidios, sobre las familias que exigen justicia. La Fiscalía ha informado que entrevistó a Miguel N. y dio detalles que ayudaron a confirmar nuevas líneas de investigación. Entre los restos hallados en el domicilio de Miguel N., presunto feminicida serial en Iztacalco, fueron identificados los de tres mujeres con reporte de desaparición. Actualmente, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México trabaja en el reconocimiento de dos personas más. La identidad se obtuvo gracias a varias diligencias, análisis forenses y pruebas de ADN. Además, una entrevista al imputado permitió a las autoridades robustecer las líneas de investigación. Amairani Roblero, desaparecida en 2012, es una de las víctimas. Ella fue vista por última vez en compañía del químico egresado del Instituto Politécnico Nacional en la Alcaldía Iztapalapa. Frida Sofía es otra de las mujeres vinculadas al presunto feminicida. Ella desapareció en 2015 y sus familiares, que viven en Morelos, denunciaron negligencia por parte de la Fiscalía Capitalina. A Viviana Elizabeth Garrido la buscan desde 2018. El último punto donde se vio fue en Calzada de Tlalpan. Desde su desaparición, su hermana Juana no ha descansado para hallarla. Incluso le dio vida al colectivo hasta encontrarles CDMX. Otro posible caso es el de Karen Ornelas. Su familia exige que la carpeta de investigación de su homicidio, ocurrido hace 12 años, se reabra y reclasifique como feminicidio. Aseguran que la última persona que estuvo con ella fue Miguel N. Karen fue encontrada muerta cerca de la estación del metro Iztacalco. El presunto feminicida fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina el pasado 16 de abril, luego del asesinato de la joven María José en un departamento de la alcaldía Iztacalco. Este sujeto era vecino de la menor de 17 años y tras su arresto, autoridades hallaron en su domicilio restos óseos, rastros biológicos, teléfonos celulares e identificaciones de mujeres. Para DPC, Pili Tellez.